Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria Y poder Necesito Decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria y poder Necesito decirte Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Amado Señor Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí Señor Amado 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 Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida.